Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar, nos demoramos un poco por que nos despedimos de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, desde luego vamos a estar trabajando hasta el último día, pero se hizo un pequeño convivio, porque el Gabinete de Seguridad es el que ha estado todos los días en reunión permanente. Nos hemos reunido de lunes a viernes todos los días de seis a siete de la mañana y este Gabinete de Seguridad es el que recibe el reporte de todo lo sucedido en el país en las últimas 24 horas, y ahí tomamos decisiones. Está el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Relaciones Exteriores, en fin, todos, esto diario y todos sus equipos que les ayudan, esto nunca se había hecho en el país, que todos los días supiéramos lo que acontece en los distintos pueblos de México y actuáramos de manera coordinada. El presidente antes recibía un reporte cada semana, cada 15 días, sólo cuando había algo muy grave se le informaba de inmediato. Ahora, en todo el gobierno hemos estado recibiendo información permanentemente y esto nos ha ayudado a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, como ya estamos en esta última semana, al finalizar la reunión de hoy hubieron tamales y mariachis y muchas fotos y por eso llegamos tarde, pero aquí estamos y nos da mucho gusto que nos acompañen quienes de manera voluntaria participaron en el Consejo de la Memoria Histórica y se va a exponer sobre eso el día de hoy. Y también, como siempre, todos los lunes vamos a informar sobre el quién es quién en los precios de los alimentos, de los combustibles y terminando ya las exposiciones, abrimos para preguntas y respuestas y nos va a dar tiempo para todo, hay tiempo. Entonces, empezamos, si les parece, siéntese, empezamos con el procurador. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, secretaria Alejandra Frausto, muy buenos días a todos, muy buenos días. Pues empezamos el día de hoy y como lo hemos hecho de manera recurrente, les comento que para el 19 de septiembre la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio a nivel internacional de 66 dólares con 84 centavos. Esto nos lleva a informar que en el periodo anterior, si bien recordamos que la semana pasada no hubo conferencia de prensa, pero sí reporte de precios, tenemos que la gasolina regular estuvo en 23 pesos con 83 centavos, 12 centavos menos que la semana anterior. En el caso de la gasolina premium, de la misma manera, 25 pesos con 31 centavos, 12 centavos menos que la semana anterior y en el caso del diésel, 25 pesos con 47 centavos, 9 centavos menos que la semana anterior y, sin embargo, tanto la semana anterior como esta volvemos a tener cero por ciento de incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos comentado, que la fórmula que se tiene es una fórmula muy adecuada para que sea dinámica e ir teniendo los precios, los incentivos de una manera constante, acorde con la realidad que se va viviendo, pero desde luego cumpliendo con los compromisos marcados por esta administración. En el caso de los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, tenemos y estamos ya cerrando esta administración, aparecen Arco, Redco y Chevron con los indicadores de ganancia más altos, en contraste, y no nos extrañará, con franquicias como Golf, Total, G500 con indicadores más bajos y, en consecuencia, podemos definirlos como las marcas aliadas de las y los consumidores. Vale la pena ver ahí en la gráfica, Oxxo Gas y Petroceben hace ya dos, tres, cuatro meses empezaron a tener picos, sobre todo en esa zona metropolitana de Monterrey, se platicó con ellos, vale la pena mencionarlo en ambos casos, haciendo algunos ajustes y todo ya desde hace algunas semanas con mejores precios. Shell también, comentarlo, hace año, año y medio empezaron a tener también picos, una franquicia con la que se fue hablando, fueron mejorando sus precios y ya desde hace varias semanas los vemos ubicados al centro de la tabla Pemex, no se diga como franquicia, siempre ha sido el referente, se encuentra también en ese lugar Valero, Orzán y muchas otras que han cooperado, han colaborado y se han acercado para ser aliadas de los consumidores. Pasamos ahora por región y por tipo de combustible. En el caso de la gasolina regular tenemos, desgraciadamente, también hay quienes como que no les ha caído el 20 de esta lógica de mejorar los precios y tener también ganancias, pero no de una manera exageradamente lucrativa. Por ejemplo, tenemos Grupo Octano, una franquicia de Pemex en Puerto Vallarta, Jalisco, con el litro de regular en 26 pesos con 69 centavos, 2.86 pesos por arriba del promedio nacional, sin embargo, tenemos una gasolinera de Valero, Gasolinería Medellín, en Medellín de Bravo, Veracruz, con la misma gasolina regular, pero el litro en 22 pesos con 49 centavos, solamente 67 pesos de ganancia y un peso con 37 centavos por debajo del promedio nacional. Todas las que vemos ahí en la tabla, en Coahuila, Estado de México, Yucatán, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Nayarit, todas ellas son sólo un ejemplo de muchísimas más que están por debajo inclusive del promedio nacional. Pasando ahora a la gasolina de alto octanaje, la gasolina premium, tenemos a Gasolinería Flecha en Guaymas, Sonora, desgraciadamente con un precio bastante alto para ser premium, 27 pesos con 99 centavos, como vemos, dos pesos con 68 centavos por arriba del promedio nacional y con cuatro pesos con 71 centavos de ganancia. En esta misma gasolina, sin embargo, tenemos a G Gasolider, combustible Saraiza, en San Luis Potosí, ahí en la capital de ese bonito estado, con el litro en 22 pesos con 99 centavos, dos pesos con 32 centavos por debajo del promedio nacional y, como lo podemos ver también, casos como Puebla, Tabasco, Yucatán, Nayarit, sobre todo franquicias Pemex, con precios por debajo del promedio nacional. Tenemos ahora en el caso del diésel una franquicia de Pemex, Gasolinería La Chatina, en Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, con el litro en 27 pesos con 71 centavos, 3.29 pesos de ganancia, un precio bastante caro para este combustible, sobre todo si lo comparamos con una estación de servicio, expendedora de servicios mexiquense de Pemex, aquí en Nextlalpan, Estado de México, con el litro de diésel en 23 pesos con 77 centavos, unos 70 por debajo del promedio nacional y, como podemos ver ahí, a Valero, G500, Full Gas, Wolf, Capetron, todas ellas por debajo del promedio nacional. Pasando ahora al tema de verificaciones, entre el 13 y el 19 de septiembre, les comento que atendimos 385 denuncias, realizamos 261 visitas de verificación y o constatación, en este caso ninguna gasolinera se negó a ser verificada y únicamente encontramos una estación que no dio litros completos. Esto sucedió aquí en el municipio de Huizquilucan, Estado de México. El quién es quién en los precios del gas LP, un mercado, como lo he reiterado en muchas ocasiones, un mercado estable, los proveedores de este combustible también cumpliendo, ateniéndose al esquema que ha instaurado la CRE con precios por debajo de los referentes internacionales. Y, por ejemplo, al 18 de septiembre, en el caso del gas por kilo, al nivel internacional estuvo en 20 pesos con 91 centavos, el promedio nacional en esa misma fecha en 19 pesos con 97 centavos, en el caso del gas que se expende por litro a nivel internacional 11 pesos con 33 centavos y en el caso del promedio nacional 10 pesos con 78 centavos. Como les comentaba muy bien por todos los proveedores de este combustible, en este caso de las 220 regiones que determinó la CRE para establecer los precios máximos, hicimos verificaciones, visitas, se realizaron 686 en todo el país y en todos los casos todos ellos cumplieron en dar precios iguales o por debajo del máximo en su respectiva región. Y, por ejemplo, en el caso del gas que se vende por litros, tenemos Gas América en Nicolás Romero, Estado de México, México, que ofreció el litro de gas a 10 pesos con 46 centavos, cuando en su región el máximo fue 10 pesos con 75 centavos. Como en ese caso podemos encontrar otros temas así en Michoacán, Sonora, Nuevo León y Guanajuato, entre otros. De la misma manera, el gas que se expende por kilo lo encontramos, por ejemplo, en Chautempan, Tlaxcala, con el kilo en 18 pesos con 81 centavos, cuando, por ejemplo, su máximo era 19 pesos con 52 centavos. Casos similares en Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Puebla y Guanajuato. De estas 686 verificaciones que se realizaron, una semana muy buena, habíamos tenido algún detallito en las semanas pasadas, pero en esta ocasión no se infraccionó a ningún proveedor, no se inmovilizó ningún vehículo, ningún instrumento de medición, ningún cilindro por alguna condición de inseguridad, todos ellos salieron limpios. Pasamos ahora al tema del quién es quién en los precios de la canasta básica, recordando que es una canasta de referencia con 24 productos que se determinaron y se acordó con las tiendas de autoservicio en que se estableciera un precio, un compromiso más bien, que estuviera por debajo de los mil 39 pesos. Y hoy traemos buenas noticias, es la primera ocasión en la que la canasta básica, el promedio a nivel nacional de estos 24 productos fue de 810 pesos con 87 centavos, por debajo de los 811 pesos, pero les recuerdo, el compromiso es mil 39 pesos. Estamos, como lo pueden ver ahí, con los precios máximos y mínimos debajo de ese compromiso y podemos ver la línea de tendencia roja, cómo ha ido disminuyendo. Eso, sin duda alguna, además de que nosotros lo monitoreamos y lo medimos, es gracias al compromiso que se estableció de manera reciente con ANTAD, sus asociados y también con Grupo Walmart, que abarcan una parte muy considerable del mercado a nivel nacional. Ahí está la respuesta de ellos y hoy tenemos precios muy, muy, muy competitivos. Por ejemplo, en la zona centro, entre el 9 y el 13 de septiembre, Walmart, Pirules, como recordamos hace como cuatro semanas, Walmart ya estaba excediendo los mil pesos, insisto, por debajo de los mil 39, pero en esta ocasión Walmart, Pirules, en Tlanepantla, Estado de México, con la canasta básica en 970 pesos. Otro Walmart, en la capital del estado de Tlaxcala, 965 pesos con 90 centavos. Nos encontramos por ahí también a La Cómera, Soriana. Y por ejemplo, Chedragui, la sucursal que está ahí junto al Poliforum en León, Guanajuato, 791 pesos con 50 centavos. Nosotros, Chedragui, en Apisaco, Tlaxcala también, buenas noticias para ese estado, con la canasta en 796 pesos con 80 centavos. En la zona centro-norte nos encontramos en ese mismo periodo una bodega a Urrera, la unidad Camino Real, en La Paz, Baja California Sur, con la canasta en 961 pesos con 90 centavos. Tenemos un Walmart en Culiacán, 958.60, Soriana en 946.60, otro Soriana en Aguascalientes, 935 pesos. Otro Walmart también en Plaza Galerías, en la capital de Aguascalientes, 812 pesos con 90 centavos. Esta canasta, otro Walmart también, 826 pesos con 20 centavos, como vemos por debajo de los mil pesos, pero también Soriana, Chedragui, la central de Abastos de Durango, por ejemplo, 869 pesos con 90 centavos. Nos vamos al norte y en Chihuahua, Chihuahua tenemos a Esmar, sucursal Fuentes Mares, con la canasta en 976 pesos con 48 centavos. Chedragui en 968 pesos con 90 centavos en Tampico. Tenemos un Walmart una vez más en Saltillo, Coahuila, 932 con 50. Y pasamos ahora a otro Walmart, sucursal Fuentes Mares, ahí muy cerquita de Esmar con una diferencia importante, que vale la pena considerarlo. Tenemos a Walmart Fuentes Mares con la canasta de las más baratas, 760 pesos con 30 centavos. Y en esa zona norte, pues también hacer una mención especial, en Saltillo, en Tampico, en Hermosillo y en Tijuana, Grupo Soriana, en su formato de Soriana Hiper y un Soriana Super, con canastas que van de los 826 pesos a los 855 pesos. Muy buenos precios también ahí en la zona norte, pero donde generalmente encontramos muy buenos precios también ya finalmente es en la zona sur. Como les decía, del 9 al 13 de septiembre, seguimos con Soriana en Plaza Canec 110, en Mérida, Yucatán, con esta canasta en 878 pesos. Y también podemos ver ahí a Bodega Urrera, 856 pesos con 70 centavos. Chedragui en Campeche, 851 pesos con 98 centavos. Como vemos, todas ellas por debajo incluso de los 900 pesos. Y tenemos uno de los mejores casos, Bodega Urrera y Tsaez, en Mérida, Yucatán, con la canasta en 750 pesos con 20 centavos. Y no dejar de lado también, como lo estamos mencionando, Chedragui en Solidaridad, Quintana Roo, a 756 pesos con 10 centavos. Y en Tuxla Gutiérrez en 800 pesos con 60 centavos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su atención y que tengan muy buenos días. Con permiso. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a la oportunidad de esta mañanera para platicar sobre el trabajo que se ha hecho por muchas instancias y muchas personas, pero sobre todo encabezado por el presidente de la República y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, lo que representa el rescate de la memoria histórica y la defensa del patrimonio, ya sea el patrimonio de nuestro pasado o el vivo que está aquí enfrente. Va a estar en este micrófono Carlos Ruiz Abreo, director general del Archivo General de la Nación, Adriana Castillo Román, directora general de Conservación de Palacio Nacional, el doctor Diego Prieto, el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pedro Salmerón, quien está al frente del Archivo General Agrario, Ignacio Nezahualcóyotl, representando a todo el movimiento original y parte del consejo, y Laurelena Carrillo, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompañan también aquí Lucina Jiménez, directora general de Bellas Artes, Felipe Ávila, director general del INERM y Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas. Pasaremos un video también y quiero agradecer de manera muy especial esta mañana al Consejo de Memoria Histórica, honorario que ha acompañado este esfuerzo. Por supuesto, querida Elena Poniatowska, amor, gracias por estar esta mañana aquí. Arturo Beristáin, Carlos Pellicer López, buenos días, Horacio Franco, Arturo Hernández Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Zoe Robledo está fuera de la ciudad, pero es parte de este consejo también. Y por supuesto, la doctora Gutiérrez Müller, que es parte de este consejo y está trasladándose a Matamoros para el tema de Catarino Garza, que se comentará más adelante. La doctora se sumó a apoyar dos movimientos muy fuertes para recuperación del patrimonio, como Mi Patrimonio No Se Vende, con el que hemos repatriado al momento 14 mil 48 piezas a nuestro país, y también al movimiento original para luchar en contra de los plagios. Quiero agradecer a Juana Bravo, de Michoacán, a Justino Damiano de Chilapa, Guerrero, a María de los Ángeles Rodríguez Bautista, de Anguirán, Michoacán, a Miguel Ángel Sosme Campos, de Coatzacoalcos, Veracruz, a Nancy Carvajal, de Tlaquilpa, Veracruz, a Estela Zárate, de San Miguel Cajonos, Oaxaca, a Teresa Lino, de Guayapan, Puebla, a Todos los Santos, de San Ignacio, Arareco, Chihuahua, a Valentina Torres, de Punta Chueca, Sonora, a Amanda Taj, de Felipe Carrillo, Puerto, y a Marina Núñez Vespalova, de la Sierra de Guerrero, y a nuestra más pequeña consejera, Ángeles Serrano, de Tlaquilpa, Veracruz, que hoy cumple 11 años. Muchas gracias, presidente, por este espacio, y al final se pasará un video. Adelante. Buenos días, señor presidente, distinguidos miembros del Consejo Honorario para la Memoria Histórica de México, del Archivo General de la Nación, estimados compañeros y compañeras. Con gran emoción deseo compartir con ustedes los logros de un sexenio marcado por la dedicación y la implementación de acciones estratégicas sin precedente para preservar los 54 kilómetros lineales de documentos que resguarda el Archivo General de la Nación. En 2019 hicimos un diagnóstico que nos reveló la alarmante precariedad en la que se encontraba el acervo más importante y extenso de América Latina, depositario de más de 500 años de historia. Con el respaldo incondicional del presidente, conocedor de la historia y defensor incansable del patrimonio de nuestro país, hoy me enorgullece informar a todos mis compatriotas que hemos cambiado por completo la fisonomía del Archivo General de la Nación. La memoria nacional está siendo custodiada y protegida con los más altos estándares en preservación documental y digital, en beneficio de las generaciones futuras. Gracias a los recursos materiales y humanos autorizados por la Presidencia de la República, hemos avanzado significativamente en las tareas esenciales de esta institución, identificación, organización y conservación del acervo, que nos han permitido realizar un inventario detallado que brinda visibilidad a cada documento. Hemos elaborado y homologado tres millones 250 mil fichas descriptivas, digitalizado 22 millones de imágenes y facilitado su consulta desde cualquier lugar de México y del mundo, a través del repositorio documental digital del AGN y del complemento de este, que es Memórica, un repositorio de difusión y promoción que hace realidad el derecho a la memoria de todos y todas las mexicanas. Para muchos de nosotros este es un momento histórico. Hoy se pueden consultar en el archivo de manera presencial y sin restricción alguna los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y de manera digital cinco millones 784 mil imágenes de las fichas de estas dos instituciones con información sobre persecuciones y represiones policíacas, abusos de los gobiernos represores y autoritarios del periodo conocido como Guerra Sucia, que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros cumplimos, señor presidente, con nuestro sueño, poner la memoria de México a disposición de todas y todos los mexicanos. Hemos asegurado la recuperación de documentos históricos sustraídos ilícitamente en décadas pasadas y hemos establecido una doctrina jurídica especializada para prevenir y combatir el tráfico ilegal de nuestro patrimonio documental, porque nuestro patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No puedo dejar de agradecer a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller su invaluable apoyo en la creación del Consejo de Memoria Histórica, hoy ya asentado en el Archivo General de la Nación, como Consejo Honorario para la Memoria Histórica de México y por su constante guía y apoyo en el desarrollo de numerosos proyectos del AGN. Muchas, muchas gracias a la doctora. A nombre de los 514 trabajadores que integramos esta noble institución, quiero expresarle nuestro inmenso agradecimiento, señor presidente, por conservar la memoria de nuestro país y hacerla accesible a la ciudadanía. Creemos que es el mayor legado que ha podido dejar a nuestra nación. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero los trabajadores del Archivo General de la Nación hemos logrado reducir los niveles de rezago, pasando del olvido a la esperanza. Muchas gracias, muchas gracias por su invaluable apoyo. Hasta siempre, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de ser responsable de la economía del país, tiene bajo su resguardo edificios, muebles, libros, manuscritos, archivos y obras de arte que constituyen una parte significativa del patrimonio cultural de México. Desde nuestros primeros años de vida independiente, el Ministerio de Hacienda ha atendido las necesidades de varios inmuebles, así como del emblemático Palacio Nacional. Y en estos últimos seis años, por los varios encargos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han realizado medidas de protección y mantenimiento para preservarlo, para preservar todo este patrimonio. Mencionaré sólo algunas acciones relacionadas con el Palacio Nacional, pero antes es importante señalar que durante el periodo neoliberal no se reconoció la alta dignidad de este conjunto de edificios como sede del poder ejecutivo. Por el contrario, nuestro presidente resaltó el gran valor histórico, pues está profundamente ligado a las tradiciones de la República y eligió enaltecerlo con su presencia al encabezar diariamente reuniones de trabajo con su gabinete para buscar soluciones a las más vitales problemáticas nacionales. Por si esto fuera poco, además decidió habitarlo con su familia, tal como lo hizo Benito Juárez. Entre los encargos, resaltaré sólo aquellos que tienen relación con el tema que desde el periodo de transición de este gobierno impulsó la doctora Beatriz Gutiérrez, que es el de la preservación de la memoria histórica y el cuidado del patrimonio. Acciones para proteger y recuperar la vigencia de los idearios defendidos por Benito Juárez, Francisco I. Madero, Daniel Cabrera y otros próceres no suficientemente reconocidos, sean estos del pasado remoto como Cuauhtémoc o luchadores contemporáneos por la justicia social de México. Del mismo modo, en honor al periodismo crítico, en la sala hoy titulada Daniel Cabrera y los olvidados, se habilitó una sala de juntas de trabajo en la que se conmemora a Carmen Cerdán, Elena Garro y Nelly Campobello, entre muchos otros. Para la ambientación de estas salas se utilizaron cuadros y objetos de la colección Pago en Especie, que también forman parte de los bienes que custodia Hacienda, la cual cuenta con más de 17 mil obras de más de mil 500 artistas. En beneficio del patrimonio edificado, se puso en marcha un plan de trabajo que permitió certificar a Palacio Nacional como espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco para atender a la población y atender también a la población felina. Y se sistematizó la entrada de los visitantes. Ayer fue una fecha muy significativa, pues el presidente inauguró en el puerto de Veracruz el Centro Cultural Leyes de Reforma y déveló la placa tras la reconstrucción de la primera casa que habitaron Benito Juárez y sus ministros cuando estalló la Guerra de los Tres Años en 1858. Con estos dos inmuebles suman siete los edificios históricos que tiene bajo su resguardo la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional. Por cierto, el secretario Rogelio Ramírez de la O me pidió decirles que para esta dependencia es un orgullo tenerlos bajo nuestra custodia y la secretaria de Hacienda seguirá cuidándolos con esmero para que el rico patrimonio de México pueda ser disfrutado por muchas generaciones más. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, presidente, y con un saludo muy cariñoso para la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Tengo que ser breve, hay un video que habla en general del gran trabajo que ha hecho este gobierno en favor de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Y ahí, por supuesto, se incluye a el INA, que es la institución del gobierno federal, que tiene la misión de investigar, proteger, recuperar y difundir ese patrimonio. Voy a hacer énfasis en sólo cinco puntos. Como parte de las conmemoraciones del 2021 y para fortalecer nuestra conciencia histórica, se publicó el libro México, Grandeza y Diversidad, que se distribuyó entre maestros, promotores culturales y escuelas de educación media básica. Además, se adaptó como libro de texto auxiliar para cuarto, quinto y sexto de primaria. En septiembre de 2021, la magna exposición La Grandeza de México se presentó en el Museo Nacional de Antropología y la Secretaría de Educación Pública, con colecciones trasladadas y recuperadas de Alemania, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Italia y Suecia. Hemos fortalecido la presencia de México en el mundo con 34 exposiciones internacionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, China, Japón, Singapur, Abu Dhabi, Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Colombia. Además de los inmensos trabajos de restauración de los bienes culturales afectados por los sismos de 2017, se restauró el fuerte de San Juan de Ulúa, de la mano con la Secretaría de Marina, el fuerte de Perote con el gobierno de Veracruz y el fuerte de San Diego, en Acapulco, afectado por el Otis. El intenso trabajo de salvamento arqueológico para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles permitió establecer el Museo del Mamut, Kinamedzin y el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Santa Lucía. En el empeño de justicia para los pueblos indígenas que ha caracterizado a este gobierno, fortalecimos la perspectiva cultural en los planes de justicia de los pueblos yaqui, ceris, huarijíos, mayos y chichimeca otomíes, además del de los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en Jalisco. Acompañamos el histórico decreto presidencial que protege los principales lugares sagrados de los pueblos huirárica, náyeri, ódam o audam y mexican. Celebramos que con la aprobación unánime de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, México pueda volver la vista a la inmensa reserva de valores culturales que dichas comunidades resguardan. Muchas, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros, amigos. El 18 de noviembre de 2018, a unos días de tomar posesión de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller presentaron en el Archivo General de la Nación el proyecto Memoria Histórica y Cultural de México. En ese evento anunciaron como proyectos varias de las realidades que hoy se están anunciando, entre ellas la del nuevo edificio, la nueva sede del Archivo General Agrario. Es otra promesa cumplida, señor presidente. El nuevo edificio está a punto de entregarse y la mudanza del Archivo General Agrario está en curso. Pero, ¿por qué es importante eso? Durante milenios, lo que hoy llamamos México fue un país agrario y en buena medida lo sigue siendo. En las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, las formas de producir y reproducir la vida, la cultura y la organización social giraron en torno a la tierra y al agua, de la que se desprenden principios que anclan sus raíces en la propiedad comunal, la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad y otros valores que alimentaron un espíritu libertario contrarios a la esclavitud y a la opresión. Eso lo dejó usted muy claro, señor presidente, en el capítulo 19 de su libro Gracias, en que muestra que las raíces del humanismo mexicano hunden o están en nuestra historia, la heredada de la comunidad y la resultante de la lucha por la soberanía y por la libertad. Hay una institución encargada de custodiar parte fundamental de ese legado. Los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas son los guardianes de la tierra y del agua de México y el Archivo General Agrario es el custodio de la documentación que ampara la propiedad social, que es el 51 por ciento de la tierra de México y que también resguarda las fuentes fundamentales de la historia de la lucha y la reivindicación agrarias, en un acervo de más de 45 mil metros lineales de documentos, casi tanto como el que resguarda el AGN, Carlos, y de cerca de 350 mil planos, lo que hace del AGA el segundo archivo más importante del país. El Archivo General Agrario se empezó a formar en 1915, con la documentación que presentaron los propios pueblos y comunidades que reivindicaban la devolución de sus tierras, de las tierras, montes y aguas, usurpados, como dijo Zapata en el plan de Ayala, por los hacendados, científicos y caciques a la sombra de la corrupción y de la justicia venal. El Archivo nació con la documentación histórica entregada por los propios pueblos y resguarda los documentos que explican la historia de la propiedad social, así como las formas del despojo, cuando, dijo Madero en el plan de San Luis, abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos. Buena parte de estas injusticias fueron revertidas por la Revolución Mexicana y sobre todo por el gobierno de Lázaro Cárdenas y esa reivindicación está documentada, guardada, custodiada en el Archivo General Agrario. El neoliberalismo quiso acabar con la propiedad social de la tierra, con la contrarreforma salinista de 1992, pero los pueblos la rechazaron y la defendieron. El neoliberalismo relegó el Archivo General Agrario a tres bodegas industriales que no reúnen las características mínimas indispensables que debe tener un repositorio de este patrimonio histórico invaluable. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación rescató al Registro Agrario Nacional y su archivo, el Archivo General Agrario, guardianes de la propiedad social, del abandono, la marginalidad, la precariedad a que los neoliberales los habían arrinconado. Una última cosa que se ha decir, señor presidente, los archivos son una de las fuentes fundamentales de la historia. ¿Pero para qué queremos la historia? La historia es maestra de la política, dijo nuestro maestro Ronaldo Córdoba. La historia es conciencia de valores y si no, no sirve para nada, dijo mi maestro Álvaro Matute. La historia nos provee la conciencia de valores, si no, no funciona. Y esa es la historia que usted, presidente historiador, nos ha enseñado a lo largo de seis años, desde esta tribuna y en muchas otras. Le agradezco esa labor y haber puesto en el centro del debate nacional la historia. Lo vamos a extrañar muchísimo, señor presidente, aunque deje usted el país en las mejores manos posibles. Quiero agradecer también todo el respaldo y el compromiso del arquitecto Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, y del profesor Plutarco Emilio García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, sin cuyo compromiso total con la 4T, el nuevo edificio del Archivo General Agrario no sería una realidad. Y gracias también, por favor, señor presidente, denle mis saludos, mi agradecimiento a la doctora Beatriz. Agradezcale de parte de los mexicanos el proyecto de memoria histórica y cultural de México, parte del cual es el rescate, revaloración, dignificación de los archivos históricos. Gracias, señor presidente, se queda usted para siempre en nuestro corazón y nuestra mente. Bueno, muy buenos días a todos, querido señor presidente, muy buenos días. Es para mí un gusto enorme saludarlo. Mi nombre es Ignacio Nechahualcóyotnava, soy originario de Contra de Juan Comaxí en el estado de Tlaxcala. Somos una comunidad indígena en agua que tejemos zarapes en telar de pedales. Mi familia lleva tejiendo más de 100 años, al igual que muchas familias de los pueblos de México. Soy parte del Consejo Asesor de Original, proyecto de la Secretaría de Cultura a cargo de la licenciada Alejandra Fraustro, que a lo largo de estos años nos ha brindado su amistad, además de que junto con su excelente equipo de trabajo nos han orientado sobre temas de protección cultural, nos han guiado, nos han dado la oportunidad de expresar lo que está ocurriendo desde nuestros pueblos. Así como un espacio muy digno de venta, el que consideramos ahora nuestro hogar, el Complejo Cultural Los Pinos, realmente lo agradecemos muchísimo, lo valoramos, puesto que en nuestro trabajo siempre ha habido casos de discriminación, siempre ha habido casos de plagio y muchas veces ello nos da un sentimiento no muy digno, no muy padre de poder expresarlo. Las palabras que estoy diciendo me nacen, a veces es complicado para nosotros expresarlo, pero creo que Original nos ha dado la fuerza, nos ha dado visibilidad y también nos ha dado esta oportunidad de tener voz, de gritar fuerte que seguimos en la lucha por prevalecer y que queremos mantenernos dignos, así con nuestra identidad, porque pedimos respeto a nombre de nuestros antepasados, pues ellos nos enseñaron a trabajar dignamente. A través del diálogo que hemos logrado con Original de esta visibilidad, mi pueblo ha sido partícipe del primer caso de resarcimiento de daño por el mal uso de los patrones e iconografías del sarape. Esta tradición se comparte entre Tlaxcaltecas y en Saltillo, Coahuila. Estoy muy agradecido con usted, señor presidente, y con el gran trabajo que se ha hecho en estos años, el que me permitan, junto a mis compañeros, consejeros de Original, el ser escuchados, pero sobre todo el ser valorados. De parte de todos nosotros, queremos decirle que estamos satisfechos con los logros obtenidos en estos años, que nuestro amor por México es muy fuerte, que tejer es nuestra forma de vida. A través de estos años se han cimentado bases sólidas y también sabemos claro que hay un camino que queremos seguir recorriendo con justicia, con honestidad, con mucho trabajo y mucho amor. Queremos compartir nuestras costumbres, queremos transmitir la visión de nuestros ancestros hacia las siguientes generaciones con este compromiso de seguir tejiendo un país diverso, lleno de cultura, único por su gente, como lo es cada uno de los pueblos de nuestro amado México. Señor presidente, creo que ha creado usted un camino para todos nosotros y lo vamos a proteger y a cuidar. Gracias. Buenos días. Bueno, nada más para cerrar, todas estas acciones que se estuvieron haciendo durante estos seis años corresponden a un derecho que tenemos las mexicanas y los mexicanos, es más, es un derecho que tienen todas las personas del mundo, es el derecho a la memoria histórica, pero había que hacerlo valer, había que ponerle el esfuerzo que se necesitaba, el empeño para que se tradujera en cosas reales para la comunidad y para nuestro país. En caso de las relaciones exteriores, estuvimos buscando a próceres que pudieron haberse trasladado desde México, como fue el caso de Catarino Erasmo Garza, a otros países de América Latina para apoyar, para asegurarse que íbamos a tener justicia social en todos los países. Lo mismo en el caso del general Melo, José María Melo, él es el único presidente, expresidente de Colombia que no descansa en su tierra. Él trabajó con Benito Juárez y perdió la vida en Chiapas. Bueno, buscarlos, encontrarlos es parte precisamente de darle forma a este derecho que tenemos a la memoria histórica y al derecho que tienen todas las comunidades a que descansen en su tierra los próceres que les dieron justicia, que les dieron un gran ejemplo de trabajo por la libertad. Pero algo muy importante es que estos esfuerzos no están aislados, siempre fueron acompañados de proyectos de desarrollo, de trabajo con la comunidad, un trabajo cercano. Y es por eso que quiero aprovechar para agradecer a la comunidad de Bocas del Toro, allá en Panamá y también a la comunidad de Juncaná, en Chiapas, porque han estado de la mano con nosotros, que somos varias instituciones, muchas secretarías del gobierno federal, que hemos trabajado como equipo, que hemos trabajado juntos con ciencia, con la ciencia de la mano, porque estamos haciendo análisis de ADN, para que podamos encontrar, como decimos, y reivindicar a estos próceres. Es así como nosotros estamos dándole, como digo, una identidad fuerte a las y los mexicanos, la autoestima que deben tener todas las niñas y todos los niños mexicanos, es así como se va a enriquecer. Vamos a seguir trabajando en eso, estemos donde estemos, señor presidente. Muchísimas gracias a usted y a la doctora Beatriz Gutiérrez Mioller por esta inspiración. Muchas gracias. Aplausos La Cuarta Transformación ha dado importancia por primera vez a la recuperación de la memoria histórica y al reconocimiento de nuestras raíces culturales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a nunca olvidar de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Por ello, diversas instituciones del gobierno de México han dedicado esfuerzos a dignificar nuestra historia, el patrimonio cultural, los pueblos indígenas y el legado de nuestros héroes y heroínas. Ese mismo propósito ha sido un afán permanente en las acciones de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Se ha logrado establecer un puente entre el pasado y el presente, reconociendo y celebrando eventos y personajes clave en la formación de la nación. La Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos dio por primera vez relevancia a eventos que marcaron las transformaciones del país, entre ellos los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, el día de la victoria de Chacán Putum, el fin de la guerra de castas y la petición de perdón al pueblo maya, los siete siglos de historia de México Tenochtitlán, la petición de perdón por los agravios a la comunidad china, los 500 años de resistencia indígena, los 200 años de la consumación de la independencia o la petición de perdón por los agravios a los pueblos yaqui. Asimismo, cada año fue dedicado a personajes que no habían sido reconocidos, como Emiliano Zapata, Leona Vicario, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa y Felipe Carrillo Puerto. Se redignifica y difunde la memoria, vida y obra de Catarino Garza, periodista y líder revolucionario mexicano, cuyos restos fueron localizados en Boca del Toro, Panamá. Se trabaja en la ubicación y repatriación de los restos del general José María Melo, último oficial del ejército de Bolívar y primer presidente indígena en Colombia que se unió a la causa de Benito Juárez y fue fusilado en la Trinitaria Chiapas. Asimismo, fueron repatriados los restos de Clara Krauss, esposa del general Felipe Ángeles. La historia ha vuelto a ocupar un lugar central en la vida pública nacional. Ahora se cuenta la historia de los que nunca habían sido escuchados. Las minorías, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los migrantes, las infancias, las luchas populares, las mujeres. Con esta perspectiva se generaron los contenidos de importantes materiales como los nuevos libros de texto gratuitos, el programa Aprende en Casa o la colección editorial y serie de televisión Historia del Pueblo Mexicano. La recuperación de acervos, documentos y archivos históricos, tanto físicos como digitales, realizada en este gobierno no tiene precedentes. El Repositorio de Difusión Memórica México Haz Memoria es el esfuerzo más grande realizado hasta ahora para reunir los acervos digitales del país. Cuenta con más de 2.5 millones de imágenes. El Archivo General de la Nación resguarda el acervo histórico más notable de América Latina. Hasta antes de este gobierno carecía de inventarios sólidos y no había realizado acciones de conservación ni digitalización. Además, se desconocía el 60% del acervo. Hoy, con el respaldo del presidente, el AGN ha digitalizado 22 millones de imágenes, de las cuales 17.5 millones ya están disponibles para consulta abierta. Destacan los 5.7 millones de registros de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Esta apertura da cumplimiento al mandato presidencial de poner a disposición de todos la documentación relacionada con la guerra sucia. El Registro Agrario Nacional es el encargado del Archivo General Agrario que custodia toda la documentación de la propiedad social y la lucha y reivindicación campesina. El neoliberalismo había relegado al Archivo al abandono, la marginalidad y la precariedad. Hoy es el segundo acervo documental más importante del país. Resguarda más de 45.000 metros lineales de documentación y casi 400.000 planos. Y en el Centro Histórico de la Ciudad de México se construye su nueva sede, que colocará al RAN como un centro de investigación y divulgación de la historia y la realidad del México agrario, acorde con el humanismo mexicano. Fue rehabilitado el Archivo Nacional de Arqueología, cuyo fondo, Dirección de Monumentos Prehispánicos, fue inscrito como Memoria del Mundo por la Unesco, al igual que los acervos de la Fonoteca Nacional. A través de programas y convocatorias de la Secretaría de Cultura, se apoyó con más de 44 millones de pesos a 150 acervos físicos de 20 entidades, que resguardan medio millón de documentos. Se han apoyado también 50 acervos cinematográficos y restaurado filmes emblemáticos. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es la infraestructura cultural más grande de México. Son 7.476 bibliotecas situadas en el 94% de los municipios. Fue recuperada del abandono y ha vuelto su vitalidad atendiendo a millones de usuarios. Desde 2019, se han distribuido más de 3.5 millones de libros por toda la red, por primera vez con materiales en 33 lenguas originarias. En compra de acervos, se han invertido 64 millones de pesos. Antes, con una cantidad mucho mayor, se compraban millones de revistas de los intelectuales neoliberales, que se quedaban almacenadas en las bodegas. Durante este gobierno, se han reabierto 211 bibliotecas que habían cerrado y se han creado 38 nuevas. Con el programa Internet para Todos, 4.486 están conectadas. La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se recuperó del abandono. Se logró inventariar y sistematizar cuatro colecciones y digitalizar seis millones de imágenes. La conservación del patrimonio cultural edificado es una prioridad. Con la colaboración del INA y el INVAL, entre otras instituciones, se han realizado intervenciones y mantenimiento preventivo en sitios que no habían recibido atención en años. Mención especial merecen el Palacio de las Bellas Artes, que luego de 90 años recibió atención en su sistema eléctrico, sus cúpulas y el telón. La Catedral Metropolitana, que no contaba con pararrayos, y los transformadores se encontraban sobre tanques de diésel. Así también, la Columna de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez, que recibieron importantes obras de mantenimiento. El Palacio Nacional, sede de la soberanía del pueblo mexicano, no había recibido tratamiento en 20 años. Fue atendida su fachada principal, la fachada norponiente, los siete portones y la escalera monumental del patio central. Además, la Campana de Dolores, los tres balcones de la fachada principal, las fuentes Pegaso y la Piña, y las ventanas arqueológicas. Fue desmantelada la cubierta de 150 toneladas, construida en 2010 sobre el Patio de Honor, que ocasionaba severos daños a las estructuras y ponía en riesgo al personal y visitantes. Una bodega del extinto Estado Mayor Presidencial es ahora la Sala Daniel Cabrera y los Olvidados, en honor al periodismo crítico. Fue abierta la Sala Francisco I. Madero, donde estuvo preso junto con Pino Suárez. Se reinauguró el recinto homenaje a Don Benito Juárez y luego de 50 años se rehabilitó el recinto parlamentario. Además, se renombraron espacios como reconocimiento a personajes históricos. Las salas Leona Vicario, Carmen Cerdán y Zaragoza, los salones Cuauhtémoc, Joaquín Clausel, Hispanoamericano, Trabajadores de la Salud y el Jardín Nezahualcóyotl. El patrimonio artístico también ha sido cuidado y conservado como nunca. Destaca la atención a las 17.000 piezas de las colecciones de arte Pago en Especie y Acervo Patrimonial, entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías y videos. La mejor forma de celebrar el centenario del muralismo en México ha sido la conservación de estas magníficas piezas en todo el país. Destaca la restauración de obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera, Desiderio Hernández Ochitiotzin o Philippe Guston, además de los murales de la Secretaría de Educación Pública y los del Palacio de Bellas Artes. En Palacio Nacional se realizaron acciones de conservación en murales que no habían sido atendidos en años, entre ellos, Epopeya del Pueblo Mexicano de Rivera. Hoy en México existe una confianza inédita por el cuidado del patrimonio. Esto ha despertado la generosidad de particulares que esperaron hasta que llegara un gobierno honesto y con interés real por la cultura, para entregar piezas y obras. Gracias a Carlos Pellicer López, se recibió el acervo de Carlos Pellicer Cámara, conformado por 2,075 obras de autores como Diego Rivera, El Doctor Atle, Joaquín Clausel, Orozco, Velasco, Nahuí Olin, Montenegro, Covarrubias o Saturnino Herrán. Los herederos de Álvar Carrillo Gil y Carmen Tejero devolvieron a la nación 320 piezas arqueológicas. La artista estadounidense Yulín Compton donó su retrato realizado por Diego Rivera. El Museo de la Estampa recibió un conjunto de 250 piezas de artistas como Gustavo Monroy, Carlos García Estrada y Luciano Spanó. Otras generosas aportaciones son las obras pictóricas legadas por Ramón Chirau y su esposa Ana María y Casa de Chirau. Las 126 obras de Adolfo Mesiach y la obra de Mónica Meyer. El Museo del Palacio de Bellas Artes recibió en donación la obra mural Chivalvá de Rinalazo, primera mujer en incorporarse al discurso pictórico de este recinto. También se recibió el archivo de Carlos Mérida. Se continúa con la delicada labor de digitalización y catalogación del acervo personal de Mary y yo y Octavio Paz, compuesto por 236 mil piezas, entre manuscritos, postales, obra artística, libros y fotografías. En materia de cooperación cultural internacional, se han llevado a cabo esfuerzos sin precedente. Por ejemplo, para conmemorar los 100 años de la llegada a México de Gabriela Mistral, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller entregó a Chile un acervo documental y una réplica del mural de Roberto Montenegro. Otra réplica se entregó a Argentina, recordando la memoria del artista Berta Singerman. Con el fin de reconstruir nuestra memoria histórica compartida y preservarla, se realizaron acuerdos entre México y países hermanos como Belice, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Panamá, además de compartir escáneres especializados, libros y mapas históricos. Se realizó el foro de restitución y conservación del patrimonio con la participación de varios países. Además, el presidente devolvió a Chile el original de la película El Chacal de Nahuel Toro, en el 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende. La defensa del patrimonio también significa la recuperación de los bienes culturales que fueron saqueados durante siglos. Con la iniciativa del presidente y el impulso de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el gobierno de México realiza un esfuerzo extraordinario para recuperar las piezas históricas y arqueológicas que salieron del país de manera ilícita. La campaña Mi Patrimonio no se vende ha despertado la conciencia de gobiernos, coleccionistas, museos y ciudadanos en diferentes ciudades del mundo. Se ha logrado cancelar ventas y el retiro de lotes en galerías y subastadoras internacionales, además de generar numerosas devoluciones voluntarias. Hasta el momento se ha conseguido recuperar 14,048 piezas y el AGN ha asegurado 75 lotes de documentos históricos sustraídos y se repatriaron 19 documentos. México colocó el tema del tráfico ilícito en la escena mundial, al ser uno de los puntos de la declaratoria final de Mondiacult 2022, reunión histórica en la que participaron 193 países del mundo. Otro frente de defensa del patrimonio está en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante décadas, las creaciones artesanales han sufrido plagios por parte de empresas de moda. De la mano de la comunidad artesanal, México alzó la voz para proteger su trabajo. Así surgió Original, el movimiento en defensa de la comunidad artesanal más importante del mundo y que ofrece herramientas para su protección, promoción y desarrollo económico. Original ha reunido a más de 3,000 artesanos de los 32 estados en su encuentro anual en Los Pinos, la Residencia Oficial del Pueblo de México. México es una potencia cultural reconocida en el mundo. Durante este gobierno, se lograron las inscripciones de la talavera y el bolero como patrimonio de la humanidad. Tres registros de mejores prácticas en patrimonio subacuático, así como la del Conjunto Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala. El majestuoso Centro Escob fue declarado Monumento Artístico y se realiza el rescate y conservación de sus imponentes murales y obras escultóricas. Fueron declarados monumentos históricos las zonas de Tiozuko, El Oro, Huichapan y el trazo del ferrocarril Sumidero Fortín de las Flores. Además, como monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen, Cobá y Guapalcalco, lo que asegura su protección y conservación. Así, con los principios del humanismo mexicano, el gobierno de México reafirma el compromiso con la memoria, el respeto a los pueblos originarios, el orgullo por las raíces y la diversidad cultural. Hoy, por primera vez, se valora nuestra historia y nuestro patrimonio con dignidad. Hoy, no se niega la memoria, se recupera, se cuida y se difunde, para así entender el pasado, aprender de él y construir un futuro más justo. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos tiempo para contestar preguntas. Empezamos por allá. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, antes de hacerle mis preguntas, quiero despedirme de este ejercicio de libertad de expresión y de derecho a la información muy importante. Rompió el cerco mediático impuesto por las corporaciones a lo largo de los años y me parece importante reconocer, en el caso de Contralínea siempre trajimos los temas que investigamos. Usted siempre tuvo respuesta a las preguntas que le hicimos de manera amable y le reconocemos por ello. También decir que el resto de los reporteros, reporteras, también ha venido a externar sus preguntas, en algunos casos también sus críticas y en otros incluso exabruptos y nunca se tuvo una represalia por ello hacia los demás. Entonces, queda claro que este ejercicio importante ha respetado siempre la libertad de prensa. Quienes no se atrevieron jamás a venir a hacer sus preguntas o cuestionamientos, pues queda claro que lo que les gusta o lo que les parece muy cómodo es estar detrás de los micrófonos y desde ahí lanzar sus temas. Algunas veces de desinformación, de infodemia, de posverdad, de mentiras abiertas, directas y que lo que menos querían era una réplica directa. En ese contexto, pues reconocer la importancia de este ejercicio que fue la conferencia matutina, no sólo para la prensa, sino sobre todo para el pueblo de México y que seguramente desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la comunicación, se va a estudiar por lo que significa haber roto ese cerco mediático, además en torno a su figura que ya todo mundo lo conocemos y ahora sí le hago mis preguntas, presidente. En la revista Contralínea conservamos un archivo, un archivo que se podría decir histórico desde el punto de vista periodístico y tenemos tres expedientes importantes para la memoria del pueblo de México y que se habla justamente de esta memoria y tiene que ver con el expresidente Ernesto Cedillo en días pasados y a propósito de que él mismo alzó la mano al salir de su silencio. Bueno, pues usted recordaba en conferencias pasadas, presidente, que es el autor del mayor latrocinio que ha vivido nuestro país, que es el Fobaproa y también recordaba dos de las masacres que se cometieron en su sexenio, la de Aguas Blancas y la de Actial, habría que agregar también las masacres del charco y el bosque, que no se nos olvide también para la memoria. Y en ese contexto, pues decir que este expresidente mintió cuando dijo que tenía que trabajar para mantener a su familia, tiene una pensión vitalicia que le paga el erario de la nación con dinero del pueblo, actualizamos esta información y gana 136 mil pesos mensuales. Este mes de septiembre se está embolsando ese dinero, más de un millón de pesos anuales y desde esa comodidad de seguir viviendo desde el erario, pues mantiene también este tipo de acusaciones ahora. En nuestro archivo de la revista Contralínea, en estos tres expedientes, pues quizá también haya otra situación grave, y es que se llegó a documentar presuntos nexos de su círculo cercano, familiares, su esposa, sus cuñados y su suegro, con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de Colima, y en otro expediente de su entonces secretario particular, Lievano Sáenz, con el cártel de Amado Carrillo, el cártel de Juárez. Estos tres expedientes documentan que de forma indirecta se tuvo esta información, primero fue pinchando los teléfonos del cártel de los Amezcua Contreras, y ahí surgieron conversaciones con este primer círculo familiar de Ernesto Cedillo. Y en el segundo caso, se estaba investigando a un militar desertor, que se había sumado a las filas de Amado Carrillo, y ahí se obtiene una declaración de este militar, donde se señala que Lievano Sáenz le había dado dinero a… más bien, el cártel de Amado Carrillo le había dado dinero a Lievano Sáenz en el periodo de campaña, a pesar de que fue una campaña muy breve, la de Ernesto Cedillo. Todo esto viene con la importancia del momento, para recordar quién fue este personaje, pero sobre todo porque los tres investigadores principales tuvieron represalias, uno de ellos fue asesinado, otro fue exiliado y otro más fue encarcelado de por vida hasta su muerte. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta hipocresía de Ernesto Cedillo, de al final venir a decirnos que estamos entrando a una dictadura y que esto ya no es democracia y que a él no le convence y no le gusta lo que está pasando en México. Por favor. Bueno, yo creo que se debe de comprender que estamos llevando a cabo una transformación. Bueno, eso fue lo que nos propusimos. Nosotros tenemos la convicción que no se puede enfrentar una decadencia, que era lo que se padecía en México, no sólo era una crisis económica, de bienestar social, sino era una crisis en todos los ámbitos de la vida pública, en lo político, en la pérdida de valores. Vivíamos un proceso de degradación, padecíamos un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar ese mal no había más que llevar a cabo una transformación, una revolución, un cambio de fondo verdadero. Pero teníamos que hacerlo como afortunadamente se ha logrado de manera pacífica, porque las tres transformaciones anteriores que han habido se tuvieron que hacer con las armas, la independencia, la reforma, la revolución. No lo querían así, nuestros héroes, los padres de nuestra patria. Pero así se presentaron las circunstancias, no tuvieron otra opción, otra alternativa. Afortunadamente nosotros logramos llevar a cabo esta transformación, el inicio de esta transformación, sentar las bases para esta transformación sin violencia. Sin embargo, se trata de una transformación profunda, pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque se está arrancando de raíz. La corrupción es una transformación radical en el entendido que la palabra, el término radical viene de raíz. Entonces, estamos arrancando de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios. Y esto, como es natural, genera, produce una reacción. De ahí viene también la palabra, ahora el término, el concepto reaccionario, porque si se lleva a cabo un proceso de transformación, pues tiene que haber una reacción de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, lo que viene a hacer Zedillo es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral. Sin embargo, están en su papel. Siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora. No desapareció el conservadurismo, ni siquiera después de que se llevó ese acto sublime de justicia, después, como decía Justo Sierra, acto sublime de justicia, después del fusilamiento de Maximiliano. Se pensó que ya se alejaba el riesgo de la intervención extranjera y había triunfado el movimiento liberal y había desaparecido el movimiento conservador. Pues no, ahí estaba y pronto retoñó con el porfiriato. Pasó del movimiento liberal a de nuevo un movimiento conservador. La revolución tampoco pudo acabar con el conservadurismo, se reinstaló, se restableció y en el periodo neoliberal o neoporfirista, pues desde luego que se volvió a implantar con mucha fuerza. Entonces, nos ha tocado a millones de mexicanos hartos de la humillación y del saqueo de los bienes nacionales, nos ha tocado llevar a cabo esta transformación y por eso pues hay una reacción conservadora. Y los conservadores puede parecer simplista, pero para entenderlo mejor y no andarse por las ramas tienen cuando menos tres características. La primera es que son muy hipócritas. Recordando a Carlos Monsivay, que decía, me comentó en una ocasión, la derecha sólo tiene como doctrina la hipocresía o la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Esa es una característica. La segunda característica del conservadurismo es que les gusta mucho el dinero. Como lo dijo el cura Hidalgo en su momento cuando lo estaban excomulgando, el único Dios de ustedes, los oligarcas, es el dinero. Son muy corruptos. Todo esto explica el porqué del enojo conservador. Y lo tercero es que son muy autoritarios los conservadores, fachos. Sin embargo, a los conservadores de México, porque así es el conservadurismo en todo el mundo, nosotros tenemos la ventaja que como se les ha enfrentado durante varios periodos de nuestra historia, pues tenemos un pueblo muy progresista, porque tenemos una historia fecunda en cuanto a la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía. una de las cosas que debemos seguir impulsando, difundiendo, es todo lo relacionado con la grandeza cultural de México. lo que yo llamo humanismo mexicano tiene dos pies, es la herencia cultural que heredamos del México prehispánico, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio y que fueron civilizaciones negadas hasta la fecha. Ahora que me voy al retiro, que me voy a jubilar, voy a trabajar sobre eso. tengo la hipótesis de que lo mejor del mexicano de hoy lo heredamos del México prehispánico. No quiere decir que no llegó cultura y civilización, si se quiere usar el concepto de Europa. pero la influencia mayor la obtuvimos del México prehispánico. Lo más bueno, los elementos más buenos, los principios más buenos, la vocación de trabajo viene de ahí, del México prehispánico, contrario a lo que plantearon siempre los invasores y lo que quisieron hacernos creer, humillarnos, sobajarnos, ningunearnos, hasta llegar a negarnos a nosotros mismos. Una desgracia. del México profundo, como decía el maestro Bonfín, heredamos la vocación del trabajo, heredamos la ayuda mutua, la solidaridad, el tequio, la mano, la fraternidad, el trabajo colectivo. En la época prehispánica no había propiedad privada, la tierra era comunal, no había trabajo asalariado y no había algo que nos trajeron. La ambición al dinero, la avaricia, por eso se extrañaban los pueblos originarios cuando ansiosos les pedían que les dijeran dónde estaba el oro porque tenían esa enfermedad que decían que sólo se curaba con el oro. Bueno, nos dejaron nuestros antepasados valores culturales, morales, espirituales y eso es lo que nos ha salvado y por eso enfrentamos calamidades, temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos y México está de pie. Siempre se levanta nuestro país. Y lo otro es la historia excepcional, con todo respeto, dónde están los hidalgos en otros países, porque Hidalgo no sólo lucha por la independencia, lucha por la justicia, es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y paga caro el enfrentarse a los potentados, pues lo asesinan, le cortan la cabeza y en escarmiento exhiben la cabeza de Hidalgo 10 años en la plaza principal de Guanajuato. De todo esto hablamos aquí en las mañaneras, porque no se hablaba mucho de esto. Y Morelos, imagínense, gran estadista, nada más con cumplir los sentimientos de la nación de Morelos estaríamos haciendo un buen gobierno, se lleva a cabo un buen gobierno. Ese es un manual de humanismo y buen gobierno, que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Vamos a recordar al maestro Pellicer. ¿Por qué no pones? Creo que es en el poema de Cananea o algo de Morelos. ¿Quieres saber qué es Morelos? A lo mejor lo encontramos. Miren, mañana o pasado, antes de terminar esta semana, le vamos a hacer un homenaje a este equipo. Porque siempre responden, no es fácil, nada más un fragmento. Miren lo que decía el maestro de a ver si está. ¿A dónde está? Imaginad una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo, eso es Morelos. Los Juárez ¿dónde? Ayer como aquí se mencionó inauguramos el Museo de las leyes de reforma, porque Veracruz es la historia de México, no se podría escribir la historia de México sin Veracruz, como tampoco se podría escribir la historia de México sin Guerrero, sin Michoacán y también sin tomar en cuenta otros estados. Pero en el caso de Veracruz ahí se consuma la independencia en 1825, porque en el 21 formalmente se proclama la independencia, es la entrada de Iturbide aquí en la ciudad. Pero los españoles no querían irse y se atrincheraron en San Juan de Ulúa y un comandante Pedro Sáenz de Baranda con marinos los expulsan. En Veracruz se enfrenta a la intervención francesa, dos intervenciones estadounidenses, no sólo la de 1847, sino la heroica defensa del puerto de Veracruz de 1914. Sin embargo, no había nada sobre Juárez y sobre las leyes de reforma y ahí se proclamaron las leyes de reforma, todo un acontecimiento histórico, porque ahí se establece el Estado laico. Eso no se advierte, no sucede en otros países del mundo. Y también es importante aclarar que el laicismo significa y eso fue lo que también habían resuelto los legisladores, los constituyentes de 1857. La polémica era una religión única, porque se decía el pueblo tiene una sola religión, para qué se afecta la unidad del pueblo y el planteamiento de los liberales es no puede haber una religión única, que cada ciudadano sea libre de tener la religión que más se ajuste a su manera de ser y de pensar y eso es el laicismo, la libertad de creencia, la libertad de tener cualquier religión y también de no tener ninguna, de ser creyente o no creyente. Eso es el Estado laico, pero en el mundo eso hasta la fecha no se aplica y hay que también entender porque en efecto la mayoría de los mexicanos hasta la fecha en ese entonces más eran católicos y Juárez y los liberales emprenden en el movimiento de reforma contra el clero no contra la religión. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Ignacio Ramírez que era un liberal radical llegó a decir, aun cuando lo excomulgaron, llegó a decir, yo me hinco donde se hinca el pueblo, porque tenían esa característica, eran respetuosos de las creencias del pueblo. entonces nosotros tenemos esa dicha de que hemos estado siempre a la vanguardia de las transformaciones en el mundo. primera revolución social del siglo XX es la Revolución Mexicana, la primera constitución que garantiza los derechos sociales en la Constitución de 1917, antes que triunfara la Revolución rusa. Ya aquí se había llevado a cabo la revolución y se garantizó el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a jornadas justas, a salarios también justos, a prestaciones, al descanso obligatorio que no había en la época de Porfirio Díaz, era trabajar 16 horas diarias sin día de descanso, se tenía que trabajar los domingos y nada de vacaciones, reparto de utilidades, nada de eso, todo se lo debemos al movimiento revolucionario. Entonces, nosotros tenemos esa historia y tenemos por eso que agradecer a nuestros antepasados y eso también nos permite enfrentar a los conservadores, nos da facilidad. Pongamos el ejemplo de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que los queremos tanto y nos queremos tanto, ellos nunca han tenido hasta ahora un gobierno progresista, nunca en la historia, siempre gobiernos conservadores. El general Menlo, pues, indígena, secretario de Simón Bolívar, tuvo que salir expulsado de Colombia y llegó a Chiapas y se incorporó al movimiento liberal del presidente Juárez, pero nada más eso y siempre conservadores. En el caso nuestro, no, Juárez, el mejor presidente de México, Madero, apóstol de la democracia, el general Cárdenas. Entonces, por eso entiendo que les cuesta mucho a los conservadores de hoy enfrentar nuestro movimiento y por eso resistimos y, repito, les agradecemos porque no pasan de insultos, de guerras sucias, de campañas, de desprestigio, AMLO, presidente narco, en sociedad con gobiernos extranjeros, las agencias de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes porque es una mala costumbre que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no sólo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el premio Nobel de periodismo, el Pulitzer, uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, dos veces le dieron el Pulitzer, dos veces, pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínese, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede, entonces, ahí se le va a ir pasando el enojo. nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia, quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco de que no hay corrupción, eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México, ni siquiera se compara con los tres siglos de saqueo colonial, con todo el oro y la plata que se llevaron a Europa, no se compara lo que significó el saqueo de México en los 34 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. y pueden hacer el análisis cuánto oro se llevaron en tres siglos y cuánto oro se extrajo del subsuelo de México en los 34 años del periodo neoliberal y no hay comparación, fue muchísimo mayor. pero considerablemente mayor el saqueo en oro, en plata y en todo, porque transfirieron los bienes de la nación a particulares, es lo que se conoce como la privatización, que de acuerdo al diccionario de la lengua es convertir lo público en privado y eso fue lo que se aplicó como política. Entonces, les molesta mucho el que no haya corrupción y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. por ejemplo, al que tiró la botella ayer, este puede estar tranquilo, no pasa nada. ¿No lo consideran a rector presidente? No, 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 es que no pasa mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia, es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez y se va a seguir dejando de manifiesto que el triunfo decía Juárez de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación, ahí andan en estos días más provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical. Pero no, 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 tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos y aquí incluyo a los conservadores, entre todos y es en beneficio de todos porque este es otro México. Baste nada más dar a conocer lo que informó la OCDE de que los niños de México son los más felices de todos los países miembros de esta organización económica. A ver si está por ahí eso, los que están enojados, la verdad, la verdad, no son muchos. Miren esto. entonces, Asinas, sólo falta que venga Salinas, pero ya no le va a dar tiempo. Y, presidente, también reciclaron a otro personaje, Genaro García Luna, quien sí estuvo involucrado en masacres, desapariciones forzadas y muchos actos de represión. Aquí preguntarle, presidente, si tienen algún avance de las investigaciones, porque hay que recordar que en México no sólo se le investiga por su vínculo con el cártel de Sinaloa, que eso ya está aprobado en el juicio que se le siguió en Estados Unidos y ahora solamente espera la sentencia, sino que en México las investigaciones incluso abarcaron muchas cosas más. Este saqueo al erario de la nación por más de 700 millones de dólares que hizo dependencias que estaban vinculadas tanto a la Secretaría de Gobernación como a la propia Secretaría de Seguridad Pública que él dirigía, pero no sólo en el gobierno de Calderón, sino que siguió ocurriendo este saqueo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quizás se olvide, pero en la memoria colectiva hay que siempre recuperar estos datos, porque esto se conecta con el pacto de silencio que se firmó en 2011 con las corporaciones mediáticas para que no se diera a conocer aquellas masacres que ocurrían en nuestro país y se dijo que no se haría apología del delito, del crimen organizado, pero en realidad lo que sirvió fue para ocultar esta criminalidad de Genaro García Luna, algo que no sorprende porque así es la prensa históricamente en el 68, en el 71, aquí se habló de la guerra sucia, pues ahí la prensa corporativa se decía soldados del PRI, después fueron soldados del PAN y llegaron hasta este exceso de firmar el pacto de silencio en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, preguntarle, presidente, si hay algún avance en esas investigaciones, nosotros tenemos incluso un seguimiento de cómo había corporaciones mediáticas vinculadas con negocios a García Luna, lo mismo que periodistas, entre comillas, y también exdirectivos del CISEN metidos en todo este esquema de corrupción de Genaro García Luna. Gracias, presidente. Pues puede ser que nos alcance el tiempo un día muy breve que venga, invitamos a Pablo Gómez que nos diga cómo va la investigación sobre el fraude y el juicio que se tiene en Florida sobre corrupción. A ver cómo vamos, si te parece. Adelante. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Presidente, preguntarle precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Este fin de semana tuvo actividades propias del rescate de la memoria historia de nuestro país en Oaxaca y Veracruz. Cuando se inauguró este centro cultural en Veracruz ocurrió este incidente con supuestos manifestantes del Poder Judicial. Presidente, preguntarle a detalle qué fue lo que sucedió, porque algunos medios de comunicación la nota que están dando no es el rescate de la memoria histórica, sino el incidente, presidente. Y, bueno, acaba de manifestarnos que puede estar tranquila la persona que lanzó la botella, pero sí comentarle que existe molestia entre muchas personas, porque la persona que lanzó la botella no agredió a Andrés Manuel López Obrador, agredió al presidente de México. En otros países ha sucedido que ha lanzado objetos, zapatos y las personas pues son sancionadas, son recluidas y ha manifestado que usted no está por la represión, por el castigo. pero preguntarle qué fue lo que sucedió en ese incidente, presidente, y la lectura que da a que los medios de comunicación están magnificando el incidente y no esta actividad cultural, el rescate de la memoria que usted tuvo tanto en Oaxaca como en Veracruz. Bueno, por eso ha sido la regla en todo el sexenio. La mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados, están al servicio del poder económico, de los potentados, de los que se beneficiaban con la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal. Entonces, como ahora ya no reciben esos privilegios, pues están muy molestos. ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de estaciones de radio, de canales de televisión, de periódicos que se dediquen a informar. Esa, aunque parezca una contradicción, una paradoja, no era o no es el propósito de esos medios. Eso es lo que les ayuda a hacer negocios, porque el periodismo en sí no es negocio o no es negocio lucrativo, les ayuda el tener el periódico, el tener las cadenas de radio, los canales de televisión, porque aparte de eso tienen bancos, tienen empresas, tienen se dedican a otras actividades y el gobierno era su cliente principal y podían obtener contratos jugosísimos, contratos leoninos, muy buenos para ellos y sus empresas y muy malos para la hacienda pública y para el pueblo. Entonces, como ya no hay esos privilegios, pues entonces empezaron a cuestionar lo que nunca había pasado. Yo creo que desde la época de Madero nunca habían cuestionado tanto a un presidente y le empezaron a subir el volumen y pensando que los iba yo a buscar y les iba yo a pedir que le bajaran, nada más que eso iba a significar utilizar dinero del presupuesto, que prefiero que se use en beneficio del pueblo, porque ese presupuesto es dinero del pueblo, prefiero que se use en pensiones a los adultos mayores, en becas para estudiantes de familias pobres y aguantar, resistir y le fueron subiendo más y más y más y más el volumen. Nada más que se olvidan que también son muy clasistas, muy racistas y para ellos el pueblo no existe y piensan que el pueblo es tonto. Cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, se les olvidó de que íbamos a contar con el apoyo de la gente y que además es un pueblo el pueblo mexicano, nuestro pueblo, muy inteligente, sabio. Esto a los intelectuales orgánicos los enoja también muchísimo. Sheridan de Dicoto todo un artículo a decir que no estaba de acuerdo porque ya no lo repito, pero una barbaridad, porque también esos son adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen que jugaban un papel importante y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial, que estaba en contra de la reforma, era dictador, 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 pues es lo que sostiene Aguilar Camin y Krause, sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad, porque dictador ¿de qué? Krause llegó a poner en su página, en su tweet, de que después de 200 años de República iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles para hacer grandes puentes y todo, pero para la historia, no sé, Pedro, pero lo único ingeniero que conozco, historiador, bueno, inteligente, por cierto, conservador, un energúmeno. Francisco Búlnes, el único que conozco así de buen nivel, que puede uno no estar de acuerdo con él, claro que no está uno de acuerdo, escribió un libro que se llamaba El verdadero Juárez, que hizo historia y luego escribió otro, El verdadero Díaz, que también a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte, 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 es un libro muy bueno para la investigación, porque está hecho por un porfirista. Entonces, todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces, se enojan mucho por eso, hay razón, aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno, tenía una suscripción de creo que seis, ocho mil ejemplares, o sea, toda la compraba el gobierno. Nexus, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo que tenía muchísimas influencias, también la compraba el gobierno, pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea de que es una dictadura viene de ahí y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros, no afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial, nada más que como también los jueces tienen familiares, porque una de las características o uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial que son como 40, 50 mil, son familias, o sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN en la época de Salinas. acuérdense, acuérdense que precisamente Cedillo nombró como procurador de justicia a Lozano Gracia que era del PAN y así les entregó Cedillo y los otros presidentes les entregaron el Poder Judicial y hablan, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido independencia del Poder Judicial? Pues casi nunca, nunca, y eso lo debería de saber cualquier historiador, porque con Porfirio Díaz se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo, porque él nombraba a los ministros. Claro, había hasta elecciones, pero de antemano se sabía quién iba a ser juez o magistrado y de antemano se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Pero así fue después de la revolución. El presidente era el que mandaba. Había todavía hasta ahora que llegué teléfono rojo para dar instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Cuando me desaforaron se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México o dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte o tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, echado a perder. Por eso los abadazos. ¿Cómo imaginan ustedes por qué razón si liberan a 100 presuntos delincuentes, 30 los liberan de lunes a jueves y 70 los liberan de viernes a domingo? y no estamos hablando de cualquier preso, estamos hablando de delincuentes de mucho riesgo con mucho poder vinculado a las organizaciones del narcotráfico y delincuentes de cuello blanco. Entonces, con honrosas excepciones, porque también como en todo, hablamos de los medios de comunicación, pues no son todos, la mayoría de los que vienen aquí, no la mayoría, todos, son periodistas profesionales que no ganan lo que obtiene un comentarista de radio famoso que puede llegar a ganar cinco millones de pesos mensuales. Lo mismo en el Poder Judicial, hay oficinistas que ganan 15, 20 mil pesos, sí, nada más que un ministro gana 700 mil pesos mensuales, o sea, hay bastante diferencia. entonces, ese es el momento que estamos viviendo y yo soy partidario de que no haya castigo. Además, ya falta muy poco, yo ya termino, yo tengo que agradecerles a todos porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien, ahorita hay muestras de afecto, de cariño y saben que es recíproco, que amor con amor se paga y pues yo estoy muy agradecido y también siempre he sostenido que cuando se lucha por una causa justa, cuando se lucha por una transformación, uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Aquí me llevaría mucho tiempo decirles cuántas cosas recibí, cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo y algunas no sólo macanazos, sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba y con el finado Agustín Ortiz Pinquete y con Lorenzo Meyer a una conferencia en Mérida estábamos ahí y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas con su morral lleno de huevos. Entonces, una gente adelante gobernaba el finado Cervera Pacheco, Víctor Cervera, y hay el que va adelante porque no me conocían, ellas las llevaron a eso, me señalan y se empiezan a sacar huevos y me ponen. lo menos, pues ahí está la memoria histórica, que por cierto esos archivos de las televisoras también hay que procurar en un convenio de colaboración, que se guarden, que se conserven. como dos semanas, quince días en Televisa pasando la escena. Pues yo iba después a otro acto, ya me tuve que ir al hotel a bañar, a cambiarme de ropa y a irme al otro acto. Pero imagínense el despliegue en todos los medios, pero son las cuotas de humillación. Eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, como la que hemos enarbolado y llevado a la práctica millones de mexicanos. entonces también esto lo digo por los simpatizantes nuestros, que no se enojen, o sea, es que sonrían, ya ganamos. Presidente, precisamente uno de los empresarios que tiene medios de comunicación, bancos y otros negocios es Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que tiene su televisora. Breve paréntesis, curiosamente en su grito de independencia, su último grito de independencia, hubieron muchas muestras de afecto, se escuchaba gracias presidente, no te vayas. En muchos medios de comunicación, de televisión abierta y radio, no se consignó que hubo esas muestras de afecto hacia su persona, pero sí se está consignando en este momento que le lanzaron una botella. Pero bueno, regresando al empresario Salinas Pliego, este año el Servicio de Atemización Tibutaria dio a conocer que adeudan sus empresas, Grupo Salinas, 63 mil millones de pesos. Uno de estos expedientes, alguno de esa cantidad de dinero está en la Suprema Corte, hablando del Poder Judicial, de los empresarios que están consignando una parte de lo que sucede y otra parte no. Esa cantidad de impuestos, estos dos expedientes en la Suprema Corte, usted insistió que buscaba que los ministros le dieran salida a estos expedientes que han estado en la Suprema Corte, han estado en las mesas de otros jueces y regresa, se está dilatando el pago de esos impuestos. Presidente, usted ve que en los días que quedan de su administración la Suprema Corte pueda dar salida al pago de impuestos de Ricardo Benjamín Salinas Pliego o qué pasará. Bueno, ahí aclaro, primero se habla de 50, de 60 mil millones, pero no está demostrado, es lo que se va a revisar, pero no es que se deba de impuestos esa cantidad. Lo que ahí está ya por resolverse son estos dos expedientes, uno de dos mil 500 millones de pesos y otro de alrededor de 25 mil millones. se habla que con los, o se piensa que con intereses y otros añadidos va a llegar como a 35 mil millones, los dos. Tengo información que ya se enlistaron, pero para la semana que viene ya no voy a estar, ya se enlistaron y ahí la autoridad, en este caso la Suprema Corte va a resolver. No puede resolver en el fondo, porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Suprema Corte, yo pienso que para insistir en la defensa, como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y todos los que aportan sus contribuciones, cualquier ciudadano, vacude a todas las instancias. sin embargo, ya la Corte no es competente, ya lo que tiene que hacer la Corte, porque ya el expediente pasó por la Corte y ya pasó por los tribunales, ya casi es cosa juzgada, ya no le compete a la Corte, porque no es un problema de constitucionalidad. La Corte, en sentido estricto, no debió darle entrada al recurso, lo hicieron y lo asignaron indebidamente, ilegalmente a un ministro, una ministra, pero lo que procede es decir no tenemos competencia, es cosa juzgada. ¿Quién sabe cómo vaya terminar? Yo para entonces pues ya voy a estar en Palenque y pues ni me voy a enterar porque yo me jubilo y voy a apagar el radio y la televisión y también el internet, si acaso lo voy a prender para cuando haya algún partido de béisbol y voy a estar trabajando, además me voy a dedicar por completo a escribir, que siempre me ha apasionado. Cuando he escrito mis libros en condiciones muy difíciles porque estoy trabajando en este asunto, este asuntito y voy escribiendo en la camioneta, me levanto temprano a escribir, en la noche le agradezco mucho a Laura que lleva años conmigo y con el paso del tiempo y además por el béisbol precisamente me afecté este dedo porque me tiré a agarrar una línea, hice una atrapada, pero me quedó la mano abajo y no me compuse el dedo. Entonces, ya solo Laura describe, descifra, pero me voy a dedicar a eso. Les decía que cada vez que escribía un libro, este último, gracias, que lo escribí como un año, en un año, tenía que entregarlo en diciembre del año pasado a la editorial. Me apasionó, o sea, todos los libros que escribía me apasionaban. Recuerdo uno que hice que me apasionó menos, que fue cuando nos hicieron el segundo fraude en el 12 y que quedaron nuestros simpatizantes, no todos, pero sí los dirigentes muy desilusionados, muy desmoralizados, casi todos diciendo no se va a poder, así no se va a poder, las cartas están marcadas, los dados están cargados, va a ser siempre fraude, fraude, fraude y siempre va a ser con el aparato del Estado, con dinero, van a comprar los votos, lo que hacían. Entonces, había un ambiente de desánimo, ahorita vamos a traer otra vez al maestro Felicero, a ver, verlo buscando, y escribí un libro que se llama En ese tiempo fue pasando la segunda elección presidencial, yo también tenía ganas de retirarme y no volver a ser candidato y llegué a escribir un texto borrador diciendo que quería imitar ser como Juárez, como Madero, como Cárdenas, y que no había yo podido o no había yo sabido hacerlo y que me retiraba, no de la lucha, me retiraba de ser candidato, no iba yo a volver a ser candidato a nada, a nada, y iba yo a leer ese texto en el Zócalo y ya estábamos formando Morena, creando Morena y que me iba yo a dedicar a eso, pero que ya no iba yo a ser candidato a nada, porque me molestaba mucho, 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 ahora ya lo puedo decir, que mis adversarios decían que era yo un ambicioso, vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente, que era lo único que me importaba. Me acuerdo que me recetó un editorial El País, pues, ¿saben cómo lo titularon? Obrador, un lastre. Claro que les contesté de inmediato porque ya había redes sociales. Ese era el ambiente. Entonces, dije, no, los voy a mandar al carajo y les voy a demostrar de que no soy un ambicioso, vulgar, que lucho por ideales y lucho por principios. Pero después lo pensé más y dije, todavía hago falta, vamos de nuevo y un poco también, porque la política es razón y pasión, no se pueden hacer las cosas importantes en la vida sin razón, pero es indispensable la pasión. A veces las cosas grandes que vayan la pena se hacen con mucha pasión. Entonces, me imaginaba yo y me afectaba mi orgullo propio el imaginar cómo iban a brindar en las colonias de los potentados, porque ya me iba yo a hacer a un lado y decía yo entre mí no les voy a dar ese gusto, no, yo me voy a ir cuando lo decida el pueblo. Entonces, escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza y en ese libro hay un poema, ustedes saben que el maestro Pellicer era bolivariano, Lenita lo sabe muy bien, Carlos admiraba a Simón Bolívar y hay una parte, ahí está en el libro de un poema que le dedica a Bolívar que puse en ese libro y bueno, siempre escribir me ha apasionado y yo espero que ahora que me voy a Palenque y que voy a hacer este libro, que me va a llevar tres, cuatro años porque es una investigación, va a llevar mucho tiempo, me apasione y que me ayude a compensar el que ya no voy a tener la actividad que por años que por años he llevado a cabo, porque es así cortar de tajo con una actividad de lucha desde hace décadas y ya no quiero saber nada de la actividad política. miren, estaba Bolívar vieja silla de baqueta en la pared reclinada en una miserable casa, esto en Perú, en una etapa de ocaso de Bolívar, sobre de ella el cuerpo triste de Bolívar descansaba, abrazóle don Joaquín, su amigo, con muy corteses palabras, el héroe del Nuevo Mundo apenas y contestaba, porque estaba enfermo. Luego que el señor Mosquera las penas enumerara, le preguntó a don Simón y ahora qué va usted a hacer. triunfar, el libertador respondió con loca fe. Esto es una enseñanza mayor para todos los jóvenes que quieren hacer política, desde luego entendiendo que la política es transformar. o sea, se camina, se cae uno, hay que levantarse y hay que seguir caminando hacia la bella utopía de lograr el ideal de la justicia, de la democracia, de la libertad. Ya, vámonos a desayunar. Por último, presidente, le agradezco. Presidente, el fin de semana el Congreso Nacional de Morena designó a Luz Amaría, alcalde Luján, como presidenta del partido, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, por primera vez una mujer al frente del Partido Nacional más joven en el país y partido que usted fundó, presidente. ¿Qué valoración tiene de lo sucedido el fin de semana en Morena? Estoy muy contento con eso. Yo también ya renuncio a la militancia partidista, pero estoy muy contento. Bueno, llevo ya bastante tiempo satisfecho, contento, alegre, porque el pueblo de México supo elegir a la nueva presidenta, una mujer excepcional, extraordinaria, inteligente, una mujer con experiencia, sensible, honesta, de buenos sentimientos, de buen corazón. Es lo mejor que le pudo haber pasado al país en estos tiempos. México va a seguir creciendo en todos los órdenes, en lo económico, en bienestar social, en política. Desde luego se van a seguir exaltando los valores culturales, morales, espirituales, el orgullo por México. Sin caer en chauvinismos, México es de las naciones con más cultura en el mundo. Por eso somos parte de un pueblo excepcional, extraordinario, bueno, generoso, un pueblo muy humano, muy fraterno, muy partidario del amor al prójimo. Entonces, estoy muy contento, me voy tranquilo y es Claudia, en poco tiempo, repito, y ahora sí que vamos a vivir para contarlo. En muy poco tiempo vamos a tener la mejor presidenta del mundo. Ya entrando, ya va a estar entre los mejores, porque conozco a muchos presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, o he leído sobre ellos y Claudia, miren en algo que podría ser irrelevante, pero es cosa de revisar, y ahí se los dejo de tarea. Son como 200 mandatarios, mujeres, hombres, presidentes, primeros ministros, primeras ministras, jefes de Estado, como 200. A ver, de esos 200, ¿cuántos tienen nivel de escolaridad, de doctorado? Y que vaya, que eso es secundario, lo principal es tenerle amor al pueblo y ser honestos. Presidente Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, no terminó la primaria y es el presidente que más amor le profesaba al pueblo, pero también cuenta el nivel educativo. Entonces, estoy muy contento y lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena y los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el Congreso, en el Consejo y a los nuevos dirigentes de Morena. Y ahora sí, vámonos al desayuno. Adiós, adiós. Morena. Pueblo, sí. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.